Ay, florosita, linda flor, ay, florosita, por qué hermosa Día a día vas floreciendo, yo pobrecito voy padeciendo En el jardín de mis amores, a veces que la flor me pericienda Ahora que andas floreciendo, hoy a lo que es mi cariño Ahora que te olvides, claro lo estás pagando ¡Qué sorpresa! Cuando lejos que yo me vaya, ya no yo, es por mi ausencia Ya no cuentes lo que te amando, porque todo se ha terminado Te gritaba al su cariño, amor o traicionero Después de amarte tanto, ahora me decís que no Te gritaba al su cariño, amor o traicionero Después de quererme tanto, ahora me decís que no Ahora, esto, cosa, cosa, a vosotros te ha dicho, esto Baila, baila, el cementerio reinaldo y el culinario puro Juntos entro, mostrándolo y mucho ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! Gracias.